Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el neerlandés Max Verstappen, porque Max Verstappen va a estrenar para este 2022, para esta temporada 2022 de la Fórmula 1 un casco dorado y bueno, como sabemos, el corredor neerlandés va a lucir el dorsal número 1 de los campeones, esto significa que por primera vez desde 2014 se va a usar el número 1 en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no todos los años se puede relucir un diseño como el que presentó el piloto neerlandés Max Verstappen a sus fanáticos en pleno parón invernal europeo, como sabemos el campeón mundial de la última temporada 2021 va a correr con unos colores especiales en esta temporada 2022 con motivo de su triunfo histórico en Abu Dhabi, Verstappen comienza el año recalcando quién es el rey de la pista, quizá a algunos fanáticos de Lewis Hamilton les duela ver el dorsal número 1 en el casco del piloto neerlandés durante 9 meses de carrera, así bueno, especialmente como terminó la reciente temporada aunque para gusto los colores nunca, mejor dicho, con los años el piloto neerlandés del equipo Red Bull Racing será recordado por su casco blanco y dorado con el que va a competir en esta temporada 2022 en referencia a su primer título del mundo los toques rojizos desaparecen al menos un año para dar paso a las tonalidades que se atribuyen a la victoria, al éxito, a la riqueza y el oro bueno, Max sin embargo no elimina el diseño de su león en la parte superior del casco, aunque sí posee dos pequeños pero importantes detalles es en primer lugar una estrella dorada en la parte de atrás justo en la zona superior de su emblema donde recalca su mundial obtenido en el año 1021 y en mayor medida el número 1 que le acredita como el ganador de la temporada pasada bueno, el famoso dorsal de los campeones lo va a portar también en el ala posterior del casco combinando perfectamente con la ilustración del león, los fotógrafos se van a deleitar con las tomas en Italia y bueno, como sabemos el corredor neerlandés anunció que su casco va a estar disponible a la venta en dos escalas distintas estas son 1.2 y 1.4, no cabe duda de que la armada naranja va a arrasar en el mercado probablemente se vea algo más dorado en los circuitos en este 2022 con sustitución de la ya famosa marea tulipán y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao